BUSCAR ESTE WEIR FAVOR 1 CONOCE UNA CARGA EN EL ONGITIVO Y CON LA SEGURADAD Queda un minuto Quedan 30 segundos Manos rápidas en línea Aseguramos la bomba Estamos colocando la bomba en bravo Quedan 10 segundos Dispositivo en posición Cuenta regresiva iniciada Ganamos la ronda Reparemos para la próxima Cambio de bando Buscar y destruir Saber 1 Asegura la zona de los objetivos Último minuto Último minuto La victoria fue nuestra That was crazy What's that? Stank Ha Huh Sounded like you had a crazy place Stank Cambio de bando No Thank you Buscar y destruir Buscar y destruir Saber Saber Detone el objetivo para ganar Tenemos el dispositivo Bottom line Bottom line Ooooooooh Pfff 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 ¡Hasta la ronda! ¡Alistemos nuestro objetivo! Kilo M, ¡DON'T TAKE MY ANGLE! ¡You CAN'T HOLD IT! ¡I CAN! ¡SUS! ¡Dumbass rushed to my angle and tried to like... ...tried to go in front... Tabor, defiende los objetivos. ¡MOVIMIENTO INEMIGO! ¡QUEDA UN MINUTO! ¡QUEDA UN MINUTO! El enemigo colocó la bomba en Bravo. El enemigo colocó la bomba en Bravo. ¡Fuimos detenidos! ¡Fuimos detenidos! ¡Que no se repita! ¡CAMBIO DE BANDO! ¡Fuimos detenidos! ¡CAMBIO DE BANDO! ¡CAMBIO DE BANDO! ¡CAMBIO DE BANDO! ¡CAMBIO DE BANDO! en el circuito y arrasalo. Bomba asegurada. Último minuto. Yo, who's that? Dang. He's actually fucked. No way. Lil stanky. Stank out here, smurfy. If you missed one more shot, you were dead. Yo levanto. Buscar y destruir. Saber, asegura el perímetro alrededor de los objetivos. Queda un minuto. SILENCES Últimos 30 segundos El enemigo colocó la bomba en alfa Desactivamos la bomba Ganamos la ronda, prepáremonos para la próxima Cambio de bando Buscar y destruir Saber, detone el objetivo para ganar Aseguramos la bomba No No Están derrotados, que no se repita Men's D2 kicked in, so he kept sprinting after getting the kill No Cambio de bando Buscar y destruir Saber 1, asegure la zona de los objetivos Queda un minuto Ejeittir Están de la bomba No Están de estar Están deslizados Están y presены Están Psychology Están y 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 ¡Suscríbete al canal!